Muy buenas a todos chicos, simplemente un vídeo informativo puesto que he visto algunas dudas en Twitter y bueno, esto que veis aquí es la edición coleccionista francesa en Blu-ray de Dragon Ball Super es una edición para mí imbatible, no hay nada parecido en todo el mundo y de hecho tenéis tanto esta edición coleccionista en formato Blu-ray que es la que estoy coleccionando como en formato DVD que es incluso más económica pero bueno, dirás, ¿y cuánto cuesta este pedazo de estuche en Blu-ray que trae todo esto que veis aquí? cuatro postales, un libro, un postre gigante y un packaging de lujo ¿cuánto cuesta esto? Pues si vais a Amazon España, las podéis encontrar y se encuentran a 59 euros 59 euros cada uno de estos estuches y la colección completa son tres estuches en total de hecho el tercer estuche, el tercer box, ya lo he pedido, me llevará pues a finales de diciembre y nos encontramos con un tercer box con todo el tono del poder por 59 euros en Blu-ray es decir, desde el episodio 77 hasta el episodio 131 y con eso cerrarían en Francia la colección en home video de Dragon Ball Super es una verdadera pasada y bueno, fijaos, os muestro el box número 2 que nunca lo he enseñado por aquí y es que te viene todo esto que veis aquí, un packaging de lujo fijaos que ilustraciones más chulas, tenemos aquí los Blu-ray este también lo podemos enseñar por encima ahora mismo quiero hacer un vídeo más largo mostrando la colección completa, los tres packaging, los tres boxes bueno, fijaos, unas ilustraciones tremendas pero es que aparte de estos packaging tan tan chulos tenemos un pedazo de libro, que fijaos el lomo con un gramaje e ilustraciones espectaculares de verdad que por 59 euros esto es un preciaco, ¿vale? es imbatible, ya os digo ya sea en España, en Japón cualquier edición ajena a esta en mi humilde opinión yo creo que es peor, ¿vale? yo creo que esta es la mejor edición que hay en el mundo fijaos, tenemos también los diferentes diseños de los personajes con sus características, sus perfiles bueno, fijaos esta pasada de diseños de Goku, ¿vale? con los diferentes estados y también la sinopsis de los episodios con capturas de los mismos esto es maravilloso tenemos también las postales que son súper grandes y también con una calidad tremenda y por último un póster un póster gigante, ahí estáis viendo aquí lo tenemos camuflado impresionante